Bien, bueno, entonces hoy vamos a ver un tema nuevo, que es también muy bonito, que se llama selección adversa, y esto presenta una problemática un poco distinta, aquí en el libro como lo explica es lo siguiente, imagínense que ustedes contratan a alguien que les arregle la casa, un albañil, usted puede ser que pueda identificar muy bien, digamos, el trabajo que tiene que hacer, y digamos, identificar bastante bien las cosas, lo que no conoce muchas veces es el, digamos, la calidad del albañil, ¿verdad? Es un albañil que es una persona responsable y responsable, si trabaja fino o no trabaja fino, ¿verdad? Entonces, no sé, no tengo información acerca de él. Esto también pasa muy corrientemente, digamos, también a las aseguradoras, cuando ellas ponen, aseguran a alguien, pues no saben si es una persona que es responsable y responsable con el tema de su salud, y bueno, esos son los tipos. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, entonces, y bueno, hoy y las próximas semanas, entonces, en selección adversa, lo que sucede aquí es que el agente tiene información privada, tiene información privada, que la vamos a llamar cita, 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 que el principal no conoce. No se trata tanto de que se hace un esfuerzo o un esfuerzo alto o bajo que usted no conoce, sino que hay características acerca de la gente que el principal no va a conocer, que no conoce. Entonces, esta problemática, pues genera, hay una serie de resultados, una de las cosas que puede pasar también, y ya lo vamos a ver en el modelo de Rochelle Stiglitz, también el de hoy, que es como una introducción, puede ser que el mercado colapse, ¿verdad? Es decir, que el mercado deje de existir. Y entonces, aquí el artículo pionero, ¿verdad? En esto, es un artículo de George Akerlof, este señor, este 1970, nada más para que lo sepan, ¿verdad? Este es el esposo de Janet Yellen, que fue presidenta del Banco Central de Estados Unidos, secretaria del Tesoro ahorita. Y entonces, el artículo que él escribió se llama The Market for Lemons. ¿Ok? For Lemons. Y entonces, en inglés, aquí, lo que significa Lemons es en Costa Rica como la idea del gajo, ¿verdad? Este, un carro que es un gajo. Y entonces, vamos, les voy a... Es un artículo muy sencillo, pero muy influyente, este, porque entonces, lo que explica, bueno, qué pasa cuando yo, por ejemplo, que soy el dueño del carro, conozco las características del carro y lo vendo. Este, pero los compradores no saben esas características. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, les vamos a ver ese ejemplo del mercado por gajos. Entonces, imagínense que, este, yo estoy vendiendo un Toyota Yaris. Digamos, es un carro bastante, bastante común. Eso sí, es del 2005. Este ya tiene 16 años de andar por ahí, ¿verdad? Y él va a tener una calidad que vamos a llamar la cita, que va a estar entre cero y cien por ciento, ¿verdad? Cero y uno, ¿verdad? Digamos, uno significa que era el de la abuelita, que no lo sacaba casi, ¿verdad? Y que está en perfecto estado, o el obsesivo compulsivo, que siempre lo cuidaba, que maravillosamente. Y el cero, ¿verdad? Era que a lo mejor era un taxi. Era un taxi y choqué, y lo choqué siete veces, ¿verdad? Y entonces está bastante averiado, ¿verdad? Entonces, está con esa calidad. Vamos a suponer que es una distribución uniforme. Distribución uniforme. Para hacerlo más sencillo. Y entonces ya llego y lo, digamos, los dueños, en este caso serían los agentes. A los vendedores, digamos, agentes. Conocen el, este, conocen la calidad. Conocen el cita y lo valoran en dólares, digamos. No vamos a decir que el costo en dólares o el valor que ellos le asignan al, al, al Yaris va entre tres mil y cinco mil dólares, ¿ok? Entonces, si tiene una calidad de cero, pues para mí vale tres mil dólares. Si tiene una calidad de uno, del cien por ciento, entonces vale cinco mil dólares, ¿verdad? Entonces tengo, tengo esta situación aquí. Y ya están los compradores, ¿verdad? Los compradores que en este caso, pues, los, los vamos a llamar los principales, ¿verdad? Entonces, ellos, bueno, si, si conocieran la calidad, si conocieran la calidad. Entonces, valor, lo valorarían, lo valorarían en una, este, perdón, una, una, un valor v de cita que es, va entre, que va a estar entre tres mil doscientos y cinco mil doscientos. Es decir, que si el carro tiene una calidad de cero, pues, para mí vale tres mil doscientos. Si tiene una capa, una calidad de uno, pues, vale para mí cinco mil doscientos. Entonces, este, digamos, este es la, la situación. Y, este, tanto el agente como, y el principal son neutros al riesgo, neutros al riesgo. Entonces, vamos a ver en este modelito qué es lo que pasa, ¿verdad? Un modelo muy, muy sencillo, ¿verdad? Entonces, primero que nada, veamos, este, qué es lo que pasa con información simétrica. Vamos a ver esto, ¿verdad? Entonces, el equilibrio con información simétrica. Entonces, vamos a ver si, si, tanto el comprador como el vendedor saben, este, como se llama, la calidad. Entonces, lo que sí, lo que sí pueden ver es que hay como un, digamos, va a haber, este, un precio y se va a vender. Entonces, la primera cosa es para todo, para todos los tipos se vende, digamos, se vende. Y el precio, pues, va a estar entre el costo o el valor que le asigna el, el, el comprador. Eso ya va a depender del, digamos, del grado de, digamos, de negociación que tengan, ¿verdad? Aquí, digamos, nada más sabemos que va a estar, va a haber un precio ahí. Y entonces, aquí lo que, lo que podemos ver en este, en este mundo, ¿verdad? Es que el excedente del, digamos, el excedente total sería el excedente de los, de los compradores, de los, sí, los compradores, más el excedente de los vendedores. Y entonces, esto sería el excedente de los compradores, sería V, cita, menos P, de cita. Y el de los compradores sería, perdón, el de los vendedores sería I, de cita, P, de cita, menos el C, de cita. Y entonces, esto lo que queda es V, de cita, menos C, de cita. Esto es igual a 200 para cada uno. Entonces, esto es el excedente para ese tipo. Y el excedente total sería simple y sencillamente la integral desde cero a uno, de 200. Y como tiene una densidad de uno, pues es 200. ¿Ok? Entonces, vemos que este es el excedente. En todos los casos se venderían los cargos. Y, este, pues no hay problema. Ahora, vamos a ver cómo cambia, ¿verdad? ¿Cómo cambia esto cuando la, hay información asimétrica? ¿Ok? Entonces, vamos y cambia muy radicalmente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el equilibrio con información info asimétrica. Entonces, aquí lo que va a pasar es que los vendedores, perdón, los compradores realmente no saben, no saben cuánto, cuánto, cuál es la calidad. Ya, como son neutros al riesgo, pues ellos dicen, bueno, yo voy a, esta es la calidad esperada que yo voy a, voy a encontrarme. Entonces, yo estoy dispuesto a pagar un precio X, ¿verdad? Por él. Entonces, digamos, entonces, una cosa que sucede es, en vez de un precio, de un precio por calidad, hay un precio, hay un precio, digamos, un precio común, ¿verdad? Y, entonces, vamos a ver, digamos, les voy a enseñar un ejemplo, digamos, donde el mercado falla, ¿verdad? Donde esto no funciona. Entonces, este, vamos a ver un ejemplo. Ok, entonces, empecemos por el, digamos, un precio, hagamos una conjetura del precio que puede ser razonable, digamos, vimos que la calidad, supongamos que, en este caso, que los, los compradores tienen todo el poder de negocio, y entonces los compradores dicen, vea, la calidad, digamos, el, el, digamos, el costo, la calidad, pues, va a andar entre 3.000 y 5.000. Ok, y, entonces, yo puedo decir, vea, este, yo tengo todo el precio, el poder de negocio, supongamos que P es igual a 4.000. Ok, es decir, que yo digo que el carro promedio que va a aparecerse ahí, tiene un valor de 4.000 y yo estoy dispuesto a pagar esto. Ok, entonces, vamos a ver los pasos. Entonces, imagínense que este es el precio, ustedes, pónganse al lado de que ustedes son los, este, los que, los vendedores, los potenciales vendedores. Y, entonces, pregunto, ¿ustedes estarían dispuestos a vender su carro? Por ejemplo, no sé, Ernesto, si, imagínense, usted lo vendería si su carro valiera así, para ustedes 5.000. No, 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 verdad, no, no lo vendería. Entonces, resulta que yo al poner ese precio, entonces, resulta que todos los, todos los agentes con calidad mayor a 0.5 no venden. Ok, ok, entonces, esto significa que solo los, los únicos que venden, solo venden, venden los que tienen una calidad menor o igual a 0.5. Y, entonces, esto significa que usted realmente va a tener una muestra de, de carros que va desde 3.000 hasta 4.000. Entonces, la calidad promedio, la calidad promedio de, digamos, de los carros. Entonces, por eso es el, digamos, el mercado de los gajos, ¿verdad? Pues, realmente, los carros buenos, la gente prefiere no venderlos. La calidad promedio, vamos a ver que esto va a ser igual a 3.500. Y, entonces, la pregunta que uno se hace, ¿verdad? Es si, digamos, si vale la pena para, digamos, a los compradores comprar esto. Entonces, ellos pagan 4.000 y, este, digamos, desde el punto de vista de su valoración exposta, valoración o valoración de, que van a tener, va a ser, va a ser, va a ser V sin, en promedio, va a ser 3.500 más 200 es igual a 3.700, que es menor que el precio. Y, entonces, te dicen, no, no vale la pena, ¿verdad? O sea, digo, no, no vale la pena comprar porque yo estoy pagando 4.000, pero en promedio voy a recibir un carro que para mi valoración va a, este, va a, este, tener una valoración de 3.700, voy a estar perdiendo en promedio 300 en mi excedente, ¿verdad? Entonces, este no, digamos, pero lo, lo que les, les acabo de enseñar es cómo el equilibrio se va desbaratando, ¿verdad? Entonces, ahora lo que les voy, les voy a enseñar es cómo se calcula el equilibrio. No sé si tienen alguna pregunta acerca del modelo. Un modelo súper simple, sí, ajá. Profe, yo sí, o sea, esto que dijimos, que va a haber un precio común para info asimétrica, ¿eso es como a lo que vamos a llegar o por qué nada más así es o...? Sí, así es, porque el asunto es de que yo no, bueno, ya vamos a ver qué, qué, qué pasa después, pero el punto es como yo, como comprador, no puedo diferenciar la calidad de los Yaris, entonces yo tengo que decir, bueno, ahí sí, yo, y ahí soy neutral al riesgo, digo, bueno, ahí voy a, voy a pagar por una calidad esperada, ¿verdad? Ok, 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 perfecto, pero sí, o sea, sí vamos a, vamos a ver cómo, bueno, vamos a ver, vamos a ver esto, digamos. Van a ver formas, pero, pero en general esta problemática como que sí persiste, ¿verdad? No es tan fácil de salir de ella, ¿verdad? Que usted solo, que usted solo termina con un precio, pero, pero... Ok, y ese precio con el que uno termina usualmente es mayor a la calidad promedio. Bueno, aquí vimos que es, que es igual a la calidad promedio, pero lo que a usted le indica eso es que no es un equilibrio, no es un equilibrio, lo que le acabo de explicar este ejemplo, no es un equilibrio, porque si usted sabe eso, y ahí usted dice, hey, prefiero no comprar carros, ¿verdad? Si yo sé que voy a pagar tanto y me va a salir un gajo, prefiero, y entonces este, digamos, si fuera en este ejemplo, el mercado colapsaría, no habrían ni compradores ni vendedores. Entonces, les voy a dar, digamos, la, la solución de qué es lo que pasa aquí, pero en el ejemplo original de, digamos, de, 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 de Akerlof, y en el ejemplo que se da en el libro, de hecho, el mercado colapsa, es decir, ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Ni, no hay ni compradores ni vendedores. En este ejemplo que les voy a decir es tal vez menos extremo, pero sí da una, digamos, una, para, para uno más o menos ver cómo se soluciona esto, ¿ok? Entonces. Profesor, permiso. Sí, sí. Y usted, bueno, usted dijo, hay que es en el caso de compradores neutros al riesgo, con aversos al riesgo, ¿se sostiene que haya un solo precio? Se hace peor, sí, de hecho, pero sí, digamos, lo que el mercado, el mercado, se sostiene que haya un solo precio, pero, y además el mercado colapsa más fácilmente, ¿verdad? Porque usted, este precio que va a poner aquí, va a ser menor, ¿verdad? Y va a ser menor, y entonces va a haber menos calidad, y usted su valoración también, pues, va a tener, valorarlo menos, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, es lo peor de lo peor, ¿verdad? De hecho, Akerlof, digamos, ese ejemplo con agentes neutros al riesgo, es para ponerlo como en las mejores circunstancias posibles, ¿verdad? O sea, cualquier cosa de aversión al riesgo, simple y sencillamente empeora este problema, ¿ok? Pero sí, igual, ponen un precio fijo, ¿verdad? Y piénselo como, José Andrés, como si fuera el equivalente cierto, yo voy a pagar un equivalente cierto por esto. Ok, sí, gracias, bro. Ok, entonces, bien, entonces llego y, ahora, entonces, la pregunta es, ¿cómo, cómo soluciono, verdad? ¿Cuál es el equilibrio de esto? ¿Cuál es el equilibrio? El equilibrio, entonces, nada más les, les comento, ¿verdad? En este ejemplo que les puse, ¿verdad? Sí va a haber un equilibrio, pero es muy común en, en, en problemas de selección adversa, que termine no habiendo un equilibrio, ¿ok? Sí, que, que no, no exista un equilibrio significa que ese mercado no va a funcionar. Vimos que era un mercado que en teoría sí podía funcionar, porque los compradores tenían una valoración más alta que los vendedores, para un nivel de calidad, pero bueno, vamos a ver que eso, digamos, qué pasa aquí. Entonces, entonces, la primera cosa, que dice Akellof, es, pueden no haber equilibrios. Equilibrios, entonces, esto lo que significa es, mercado no existe. Mercado no existe, no, no va a haber un mercado para la venta y compra de Yaris, ¿verdad? Entonces, este, pero en este ejemplo que, que les voy a enseñar, pues sí existe un equilibrio. Entonces, vamos a ver cómo se calcula. Entonces, la primera cosa es que para los vendedores, lo que tiene que ser es que el precio que ellos, el precio que ellos, que ellos pagan, tiene que ser igual a la cantidad, a la calidad promedio, más 200. ¿Ok? Para que se animen a comprar, ¿verdad? Para que se animen a comprar, este, tiene que ser que el precio que yo pague, sea igual al valor esperado, digamos, del, digamos, del, del producto que yo voy a comprar. ¿Ok? Y entonces, eh, y también tenemos, la, digamos, la otra cosa que también tenemos es que el precio determina, 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 la calidad máxima, la calidad más, máxima que me van a ofrecer. A ofrecer, es decir, que si yo pongo un precio de 4.000, de ahí lo que voy a, la gente solo va a ofrecer con calidades de 3.000 hasta 4.000. Ok, entonces, vamos a ver esto exactamente que, la, que es esa calidad, esa calidad promedio, la calidad promedio es igual al precio más, eh, 3.000, que es la calidad más baja, entre 2, esa es la calidad promedio, esto es .5P más 1.500. ¿Ok? Y entonces, yo lo que tengo que combinar son las ecuaciones 1 y 3, y entonces lo que me dice, el precio es igual a la calidad promedio, que es .5P más 1.500, perdón, perdón, aquí la letra es un poco fea, más 1.500. ¿Ok? Más de este, más 200. Esto lo que me da es que .5P precio es igual a 1.700, precio es igual a 3.400. ¿Ok? Entonces, lo que significa aquí, lo que va a significar es que, eh, digamos, solo va a haber este, eh, digamos, este, 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 este precio 3.400, la calidad promedio, la calidad promedio simple y sencillamente va a ser de 3.400 más 3.000 entre 2, que es 3.200. Entonces, a esa calidad promedio, yo le sumo, por decirlo así, lo que el vendedor está dispuesto a pagar de más, que son 200, entonces queda ese precio de 3.400. Entonces, veamos a ver este equilibrio, qué es lo que pasa, ¿verdad? Digamos, entonces, eh, que, entonces, la primera cosa es que solo venden, solo se vende los de calidades que van a estar entre 3.000 y 3.400, entonces, eh, y solo en ese mercado se, pues, se va a comprar, ¿verdad? Ese, y tal vez para ver ese porcentaje, porcentualmente, estamos hablando, son 3.400 menos 3.000, que es decir, esos son los que van a vender, y el total de posibles vendedores era de 5.000 hasta 3.000, y esto me da 1.2, es decir, que el solo, el 20% del mercado va a funcionar, el 80% del mercado colapsó, ¿ok? Y entonces eso es un problema, ¿verdad? El bienestar, el bienestar, el bienestar total, digamos, si lo vemos así, eh, sería en este caso, eh, 200, que es el bienestar por cada carro vendido, pero solo el 20% de los carros se vendieron, es de 40, entonces aquí el bienestar ha caído un 80%, ¿ok? Digamos, es súper, digamos, súper fuerte este efecto, ¿verdad? Como les decía, hay ejemplos donde el bienestar puede caer el 100%, es decir, que ese mercado se cerró completamente. ¿Ok? ¿Preguntas? Eh, sí, pero por estar copiando, creo que no me quedó claro, por, en la, la 3, ese P más 3.000 entre 2, ¿de dónde salió? Ok, porque viene de la 2, ¿verdad? Que el P es la, digamos, el P es el precio, pero también determina la, la, el, digamos, de parte de los vendedores, la calidad máxima. Digamos, si yo digo, vea, yo voy a, el precio promedio va a ser 3.400, y entonces usted dice, bueno, y si mi carro vale, para mí vale 3.500, yo no lo voy a vender. ¿Ok? Igual, porque es que llegamos a P más 3.000 entre 2. Ok, porque está la calidad promedio, ¿verdad? Digamos, la calidad promedio serían, digamos, 3.400, que es la calidad máxima que van a ofrecer, más la calidad mínima, que es 3.000 entre 2, ¿verdad? Es el promedio. Ah, ok, sí, 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 ya, 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 listo, listo, sí. Ok. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta de esto? Ok, bueno, entonces, digamos, este es un, y es un ejemplo nada difícil de calcular. Curiosamente, a este Akerlof le rechazaron el artículo un montón de revistas, pues decían que eso era, se podía hacer con, con, digamos, ¿cómo se llama? Con, 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 con álgebra de quinto grado de escuela, ¿verdad? Y cierto, ¿verdad? Pero eso no deja de decir que la, la idea es muy importante, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, eh, que, digamos, qué puede pasar, ¿verdad? Con todos los comentarios, ¿verdad? Acerca de este modelo de los gafos. Entonces, el primero es que el problema se agrava, se agrava si esta diferencia entre el valor que tienen los vendedores, los compradores y el costo de los vendedores, eh, cae, ¿verdad? Y puede desaparecer, puede desaparecer. Eso está en el libro, el ejemplo está en el libro, se pone un ejemplo, donde, por ejemplo, V es igual a tres medios, C, y en ese mercado ahí colapsa completamente, es decir, ya es el cien por ciento de los, de los, de los, de los, de los vendedores no lo van a vender, ¿ok? Y, y, y mercado colapse. ¿Ok? Y entonces, esa es la primera cosa, ¿verdad? Que este problema se pueda agravar. La otra cuestión, que es importante, tal vez es, digamos, y eso nos va a dar pistas para el próximo tema que vamos a ver dentro de algunas semanas, es la, la siguiente pregunta, ¿verdad? Imagínense que ustedes están en esta situación, pongamos el ejemplo, volvamos a Ernesto, Ernesto tiene un carro que vale cinco mil para él, es decir, que está en perfectas condiciones. Ernesto, ¿usted estaría contento en este mundo? ¿Con ese carro? No. No, porque no lo puede vender. ¿Qué le, qué, 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 qué cosa podría hacer usted en la práctica para, para tratar de vender el carro suyo? Que ya no sea información tan asimétrica, o sea, enseñarle el carro a alguien, digamos. Ok, enseñar el, y entonces, por ejemplo, ok, enseñarle el carro a alguien, y entonces, ¿cómo trata de quitar, digamos, digamos, lo que dice Ernesto es exactamente lo que va a pasar, es que yo, si tengo muy buena información acerca de mí, me gustaría revelarla a los demás, ¿verdad? Que el carro sí, tiene una calidad del 100%, del 80%, lo que sea, dice Ernesto, revelarlo a los demás, ¿cómo podría hacer esto en la práctica yo? Ok, entonces, lo, lo que, digamos, los vendedores, aquí, lo que es importante es que los vendedores, 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 con una calidad alta, con calidad alta. Profe, eso no es lo que se conoce como verificación costosa. Bueno, eso, ¿y qué sería eso, José Andrés? Que se incurre en un costo para poder averiguar el tipo de la gente. Ok, entonces, bueno, sí, digamos, y de hecho vamos a ver un modelo de eso a puro final del curso, ¿verdad? De verificación costosa. No, pero yo lo que quiero decir es en la práctica, como decir, en este mercado, digamos, de automóviles, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo es que la gente, y eso se llama, tiene incentivos? Y aquí viene una palabra interesante, ¿verdad? Para señalizar, y, digamos, señalizar, es revelar esa información de que esos carros, que esos carros, carros son de alta calidad. ¿Ok? Y entonces la pregunta es, ¿cómo lo hace uno? José Andrés lo dijo de una manera teórica y ya lo vamos a ver, que es así, ¿verdad? Pero, digamos, en la práctica, ¿cómo funciona esto de los carros? Profe, yo pensaría en dos cosas. Pensaría quizás en darlo a concesión a alguna empresa que se dedique a vender carros usados, y ellos ganan una comisión, digamos. Y entonces, ¿y la concesionaria sabe más, por decirlo así, es lo que usted está diciendo? Sí, tiene como algún experto en automotores o algo así que le da más credibilidad. Ok, concesionaria, ok. Esa es una posibilidad, suponiendo que entonces ellos van a saber, digamos, que este carro vale bastante. ¿Qué es una posibilidad? ¿Qué más? Sí, también como la, perdón, la medida de cuántos kilómetros tiene el carro. Ok, bueno, pero puede pasar, digamos, esas todas son medidas observables, pero imagínese que usted tiene un carro de cuatro mil, no, de cincuenta mil kilómetros, los dos, o de cien mil kilómetros, tal vez para eso es más lógico para un Yaris, del dos mil cinco, cien mil kilómetros, pero uno fue un taxi y otro fue una abuelita, ¿verdad? Los dos después los pintaron y quedaron iguales, ¿verdad? En esto. Aquí estamos suponiendo que todas las variables observables las tengo, ¿verdad? Las que son relativamente fáciles de observar. Pero yo no sé si ese taxi se lo llevó alguna cabeza de agua o lo que sea, ¿verdad? O hacía piques ahí en la lima de Cartago o lo que fuera. ¿Verdad? Deino, sí, en ese caso no daría suficiente información eso. Bueno, ok, pero usted imagínese que usted es el nieto de la abuelita y usted dice, no, hey, yo llevé el curso de teoría de contratos, yo sé algo, ¿verdad esto? ¿Qué le recomendaría a la abuelita? Porque, digamos, yo tengo incentivos y, digamos, vemos, es una solución lo que dijo José Andrés, venderle una concesionaria, pero hay otras soluciones que se observan en la vida real, ¿verdad? Tal vez pagarle a alguien para que lo revise y que certifique que está bien. Ok, entonces, por ejemplo, permitir, permitir y pagar uno, ¿verdad? Este, inspecciones mecánicas, inspecciones mecánicas. Aquí, eso es muy típico, digamos, donde típicamente, pues, lo que yo digo es, este, no sé, yo quiero vender este carro, este, y viene José Andrés y me lo quiere comprar, y yo le digo, ok, traiga a su mecánico y que lo vea. Este, puede ser que yo le pague de una vez lo del mecánico o lo que sea, pero vean que es interesante y que yo le digo, típicamente no es mi mecánico, sino tiene que ser el que usted, el que va a comprar, José Andrés. Sí, sí, alguien de confianza del comprador. Ok, de comprador, digamos, la otra cosa, digamos, podría ser, ¿verdad? Cuando dice es, récord de agencia, ¿verdad? Récord de agencia. Entonces, que, eh, esto uno le dice, vea, aquí está, esto, este carro siempre ha ido a la agencia, aquí está el récord para que usted vea cómo está, eso, ok. Otra posibilidad, eh, también, que también se da en la vida real es dar garantías, ok, garantías. ¿Ustedes cómo piensan que funcionaría esto de las garantías en el tema del carro? ¿Alguien me lo compra? Profesor, en esa industria, no sé, pero por lo menos en comercio, si se maneja como, por ejemplo, tiene un mes, y creo que es por ley, de hecho, del comercio, como si hay un defecto de fábrica o lo que sea, para que se le haga un cambio o se le arregle, y la empresa incurre en el costo del arreglo. Así es, así es, digamos, entonces aquí podría pasar lo mismo, que yo se lo vendo el carro a usted, y yo lo doy, no sé, un mes o tres meses de garantía, de, no sé, la suspensión, le digo, vea, la suspensión está muy buena, tiene uno a tres meses, digamos, para hacer, ok. Bien, entonces, y esto, pues, nos va a hablar del tercer, digamos, del tercer tema del curso, que es señalización, ¿verdad? Es decir, primero vamos a ver el tema de aversión, digamos, de selección adversa, pero después viene inmediatamente el tema de, digamos, yo cómo puedo señalizar esto, ¿verdad? Yo sí tengo un, un, este, un información buena acerca mía, ¿verdad? Entonces voy a querer, este, mandar esa información, ¿ok? ¿Y preguntas? Ok, bien, entonces, lo que vamos ahora es a ver el modelo más general, y, este, vamos a ver qué pasa, modelo general. Aquí yo lo cambié un poquito respecto a lo que está en el libro, digamos, nada más porque me parece que después es más sencillo, pues, hacer ese, este análisis. Entonces, vamos a ver, este, los supuestos del modelo general. El principal es neutral riesgo, neutral riesgo. Lo que va a haber aquí, por cierto, es que no van a haber como distintas probabilidades de los estados de la naturaleza ni nada, sino va a haber un solo estado de la naturaleza. Nos vamos a quitar ese problema de ahí encima, ¿verdad? Entonces, es, el, entonces, esto es, no, hay estados de la naturaleza, o, mejor dicho, hay un solo estado de la naturaleza. Hay un solo estado, estado de la naturaleza, de la naturaleza. Esto es para hacer más fácil naturaleza. Eso es para hacer más fácil como el análisis. Entonces, el, el, el principal es neutral riesgo. El, en este vamos a suponer que la gente es averso al riesgo. Puede ser también que fuera neutral riesgo. Averso al riesgo. Vamos aquí a suponer que va a tener una utilidad de la riqueza. Que tiene una segunda derivada menor o igual a cero. Ok, entonces, aquí lo que, lo que vamos a ver, ¿verdad? Es que el, el agente toma un esfuerzo, toma un esfuerzo que genera una, un ingreso, ingreso pi de E al agente. Ok, cuando vemos con el caso de, digamos, de, de, de riesgo moral, este pi de E a la sumatoria con las probabilidades y todo esto, aquí lo vamos a hacer nada más que quede esta, esta, esta función de, de ingresos. Sabemos que estos ingresos, pues, tienen una primera derivada que es positiva, una segunda derivada que es negativa. Bueno, esto es para que el modelo, pues, tenga, digamos, sea conca o que esté bien, digamos, matemáticamente se pueda encontrar una solución. Entonces, ahora viene la cosa que es, digamos, es nueva. Entonces, es que los agentes, digamos, hay dos tipos de agentes, dos tipos de agentes. Entonces, vamos a tener que los tipos, cita, en vez de ser un continuo, en este caso, pues, van a ser dos tipos, que es el, el bueno y el malo. Ok, nada más les explico en el libro, en el bueno tenía un tipo uno y esto era acá, donde era mayor que uno. Aquí lo vamos a hacer de una manera como más general y entonces lo que sabemos aquí es que el tipo del bueno es menor que el tipo del malo. Ok, nada más, digamos, aquí eso es lo que vamos a definir. Ok, y entonces ellos tienen, tienen una utilidad de reserva, de reserva, que va a ser H sub barra. Ok, un poco tal vez ahí metiendo la anotación esta de, que vimos en el, en el artículo de Holmström. Ok, entonces vamos a ver un poquito esa, esa utilidad. La utilidad de la gente va a depender de la riqueza, de el esfuerzo que hagan y del tipo. Ok, y entonces va a definirse de la siguiente manera. U de W menos cita V de W. Ok, entonces este tenemos esta, esta situación. Y lo que sabemos es que el cita de B es menor que el cita de E. Ok, entonces, bueno, económicamente que está, lo que es lo que está pasando aquí. Que al bueno le cuesta menos el esfuerzo que al malo. Que al malo sí le cuesta más, más esforzarse. Y esa es la única diferencia, ¿verdad? Como que tengo uno que es medio vaguillo y otro que no es tan vago, ¿verdad? Y entonces, este, bien. Ok, nada más una cuestión técnica, tal vez para ver esto. Si uno hiciera una curva de indiferencia, ¿cómo se calculan esas curvas de indiferencia? Sería, digamos, una curva de indiferencia, sería entre el E y el W. Bueno, de hecho, más bien pongámosla al revés, porque así va a ser los grafiquillos, este, después. Va a ser, va a ser aquí en W y E. Entonces, ¿qué, qué es lo que, digamos, si yo le pido poco esfuerzo? Digamos, yo tengo poco esfuerzo y un salario bajo, o yo le puedo pedir un esfuerzo más alto y un salario. Digamos, va a tener esta, digamos, va a tener esta curva de indiferencia, que está aquí, ¿verdad? Entonces, este, ¿cómo se calcula esa curva de indiferencia? Define una función igualada a una constante y usa el teorema de la derivada implícita. Ajá, entonces yo digo, ok, vengo, tengo U de W menos tita, V de E menos K es igual a cero. Y entonces digo, ok, ya voy, vamos a calcularlo ahorita, esta, esta derivada. Entonces, D de W sería a menos I de W, esa es la derivada parcial, entre I de E. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que nos da? Y de W sería menos U prima W, ok, sobre I de E sería menos cita V de E. Estas dos se cancelan. Bueno, entonces está ahí, estas son las, este, ¿cómo se llama? Esa sería la pendiente de la curva de indiferencia. Que, a ver si todo está bien, pues espero que esté bien. Pero, lo que quiero que vean es esta idea. Ok, entonces tengo esto, tengo esta derivada parcial respecto a cita. Sería igual a menos U prima de W sobre cita al cuadrado V de E. Ok, entonces, lo que quiero que vean en este ejemplo, ¿verdad? Es que esta, digamos, en este, en este caso sería negativo. Y entonces, lo que significa es que esta sería la del cita bueno y la del cita, perdón, sí. La del cita malo tendría como una pendiente, este, siempre, en este caso, más, más baja, ¿verdad? Más baja. Entonces, resulta que esto es un tema importante a la hora, después de hacer las cosas, ¿verdad? Que esta derivada cruzada, ok, sea de un signo, ya sea positivo o negativo, ¿ok? Eso es una condición que ya vamos a ver de, ya más, mucho más adelante, es una condición necesaria y suficiente, ¿verdad? Para poder que los modelos de estos funcionen, ¿ok? Entonces, bueno, tengo, tengo esta, esta, esta cosa. Y entonces, vamos ahora a resolver el problema con información simétrica, ¿ok? Entonces, para después compararlo con la información asimétrica. Entonces, resolvemos el problema. Con info simétrica. Entonces, aquí lo que sucede es que el, el principal va a conocer el tipo, ¿verdad? Yo voy a hacer, sé si este es un barbo o si es un muy, digamos, no es, no es barbo, ¿verdad? Entonces, lo que hace es que el principal maximiza la, este, la utilidad o la, el beneficio de él, que sería P de E menos W, el salario que le tengo que pagar a la gente, ¿ok? Tal que ese agente, pues la utilidad de él sea mayor o igual a la utilidad de reserva, ¿ok? Entonces, esta es la condición IR en este caso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Entonces, tengo el Lagrangian para el tipo que yo conozco. Entonces, va a ser el, el ingreso menos el salario que le tengo que pagar al tipo, más el multiplicador de Lagrangian, que este multiplicador de Lagrangian se refiere a la condición IR, que IR, y este, este multiplicador de Lagrangian por la utilidad de el agente, que tiene que ser mayor o igual a la, digamos, a la utilidad de reserva, ¿ok? Y entonces, aquí lo que necesito es maximizar respecto a dos variables, una es el salario y otra es el esfuerzo. ¿Qué salario le pago y qué esfuerzo le pido? ¿Ok? Entonces, vamos a ver, y esto lo que me va a generar es como la demanda de esfuerzo, ¿ok? Entonces, vamos a ver, vamos a calcularlo, a ver qué, qué pasa aquí. Saco la condición de primer orden respecto al salario, y entonces me queda que es menos uno, más lambda de cita por O' de W es igual a cero. Esto me implica que lambda de cita es igual a uno sobre U' de W. ¿Ok? Eso es muy parecido como a lo que vimos cuando vimos con que existía riesgo moral. Bien, entonces está esta primera, esta primera fórmula. Llego ahora y lo que analizo es cuánto esfuerzo le pido. Entonces, al hacer el esfuerzo sería la utilidad en, digamos, perdón, el ingreso marginal por ese esfuerzo, menos lambda cita por V' de E. ¿Ok? Entonces tengo, esto tiene que, es igual a cero, es igual a cero, pero entonces voy a meter aquí esta fórmula de lambda. Aquí se lo voy a meter. Entonces esto me queda Pi' de E menos cita V' de E sobre U' de W. Esto nosotros, y esto tiene que ser igual a cero, y esto genera la demanda por esfuerzo. Por esfuerzo, y entonces esto, bueno, digamos, eso es una cosa que vamos a tener que ver, esa demanda de esfuerzo, cómo se comporta. Ya lo habíamos visto con el caso de, digamos, de riesgo moral. Aquí lo vamos a volver a recalcular. Es más o menos, este, queda igual, pero entonces vamos a ver. Entonces, la demanda, y vamos a llamarla demanda, va a depender del esfuerzo, del salario que le pago y del tipo. Y esto, simple y sencillamente, multipliquemos esta condición de primer orden, multipliquemos las por, por este, este número que está aquí. Y entonces lo que me va a dar es O' de W por T' de E menos cita V' de E. Esto es igual a cero. Ok, es igual a cero. Entonces esta, digamos, función siempre va a ser igual a cero. Aquí vamos a tener que usar también el teorema de la función implícita, ¿verdad? O sea, entonces nada más veamos que hay tres parámetros. Está el W, que es el salario. Está el esfuerzo, que es este, el esfuerzo que aparece aquí y acá. Y también aparece el tipo. Digamos, entonces vamos a considerar las tres cosas. Todo eso nos va a dar, este, una solución muy interesante. Entonces, primero que nada, la derivada parcial respecto al tipo, pues va a ser igual a menos la desutilidad marginal de hacer el esfuerzo. Esto es menor que cero. Siempre es negativo. Tengo ahora, voy a sacar la derivada parcial respecto al esfuerzo. Entonces vean una cosa. O sea, queda U' W y 2' de E. Esto es negativo. Esto es positivo. Menos tita V2' de E. Este es negativo. Perdón, este es positivo. Entonces esto es menor que cero. Tal vez, y esto siempre tiene que dar así, porque vean que es, esto es como una especie, una condición de segundo orden. De esta, de esta, digamos, está relacionada como con esta. ¿Ok? Entonces, por eso, pues, esa también es negativa. Y finalmente, sacamos la derivada parcial respecto a la riqueza. Entonces, esa sería la segunda derivada por pi' de E. Esto es negativo. Es decir, todas las derivadas parciales son negativas. Entonces, bueno, ¿qué significa todo eso? ¿Verdad? Lo que significa es que vamos, vamos a ir viendo por, por casos, ¿verdad? Entonces, la primera cosa que podemos decir es, vea, esta demanda que tenemos aquí me establece cuál es la relación entre el esfuerzo que yo como principal le pido a la gente y el salario que le tengo que pagar. Entonces, esa, esa derivada, esfuerzo, dado un cambio en el, en el salario, va a ser igual, usamos la función implícita, que sería la derivada parcial de, respecto a W, entre la derivada parcial respecto a E. Y entonces, bueno, pongámosla, este, sabemos de todas maneras que esta es negativa y que esta es negativa, por lo tanto, esto tiene un signo negativo. Nada más para terminar de ponerlo aquí. Bueno, entonces, dejémoslo así, tal vez esto, bueno, pongámoslo bien. Esto sería igual A U2' de W por la, el beneficio marginal del esfuerzo dividido entre U' de W y D menos cita V2' de E. ¿Ok? Y entonces esto, eh, está aquí, en menos. Y entonces esto es lo que vimos, esto es menor o igual a cero. ¿Ok? Entonces, eh, tenemos, tenemos esta, esta situación aquí. Eh, tenemos también ahora, queremos sacar el esfuerzo que yo le pido, dado el tipo. Esto sería igual a menos la derivada parcial respecto al tipo entre la derivada parcial respecto al esfuerzo. Esto vimos que es negativo, esto es negativo, entonces es cero. Es menor o igual a cero. ¿Qué significa económicamente esto? Entonces, que yo al tipo malo le pido más o menos esfuerzo. ¿Qué, qué piensan ustedes? Hemos dicho que el tipo malo tiene un costo, digamos, o una desutilidad del esfuerzo que es mayor que la desutilidad del bueno. Entonces, eso es lo que hace que sea bueno o malo, ¿verdad? Entonces, le pido más o menos esfuerzo. Menos esfuerzo. Sí, les pido, y ¿por qué? ¿Verdad, José Andrés? Le pido menos esfuerzo. Ok, le pido menos esfuerzo y tal vez, no sé, tal vez piensen un poco por qué, digamos, la intuición de por qué yo le pido menos esfuerzo al malo y al bueno. Probe, tal vez intuitivamente, con el ejemplo de los carros, el malo no tiene que demostrar nada, no tiene que demostrar que su carro está bien. Ok, digamos, sí. Bueno, vamos a ver que eso va a terminar pasando una cosa ahí, pero no, la intuición no va por ahí. Ernesto. No, más bien, digamos, que si yo le pido mucho esfuerzo al malo por su utilidad de reserva, él no va a hacer eso, digamos. Bueno, entonces, no funciona por la condición IR. Sí, entonces, por la condición IR, es eso, ¿verdad? Y otra forma de pensarlo, ¿verdad? Es que yo le voy a tener que terminar pagando un salario muy alto para que esa condición IR no se viole, ¿verdad? Entonces, digamos, lo que significa eso es que pedirle un esfuerzo muy alto me es muy caro, ¿verdad? Entonces, digamos, porque es muy caro. Porque es muy caro, como lo que dijo Ernesto, ¿verdad? Es decir, que si no le pago un salario suficientemente alto y se va a violar la condición IR y se va a ir y no va a hacer el trabajo. Entonces, tengo esta problemática aquí. Entonces, también, digamos, puedo hacer una cosa que es esta variable de aquí. sacar y esto me va a servir es ver una derivada parcial respecto a cita y esto me va a dar vamos, sí, tal vez para poner entonces volvamos volvamos a escribir esta D E de W que es la pendiente respecto a mi salario va a ser un 2' de W por pi' de E y entonces el menos se lo voy a meter en el en el denominador va a ser cita V 2' de E menos U' W ¿Ok? y entonces lo que entonces y vimos que esto tiene una pendiente negativa demanda demanda de esfuerzo es decir que yo a un salario más alto yo lo que hago es que pido menos esfuerzo ¿verdad? Entonces lo que lo que sucede tomo ahora la segunda derivada perdón la derivada parcial respecto al tipo y esto bueno me va a servir para entender un poquito más entonces lo que sería es tenemos esta la parte de arriba es digamos no cambia ¿Ok? Entonces vengo aquí y este de aquí lo que va a hacer es agarro esto y lo queda menos 2 te queda aquí y uso la regla de la cadena y la regla de la cadena lo que me da es esto aquí entonces esto no este lo que lo que es perdón este ¿a qué será un primo entonces aquí lo que tengo es este es positivo ¿Ok? Entonces bueno esto lo que me va a dar es va a tener un signo va a tener un signo entonces esto esto es positivo esto es positivo esto es positivo y este de aquí es también positivo entonces tiene un signo negativo ¿Ok? Y entonces eso significa que la curva de indiferencia del del malo pues va a tener una este perdón esa curva de manda va a tener una pendiente distinta ¿Ok? Entonces digamos está esa primera parte que es la curva la curva de manda lo que sabemos de la curva de manda es que va a ser una cosa de este estilo y aquí ponemos el W y aquí ponemos el E va a ser uno va a tener una curva de manda así y el otro va a tener una otra curva de manda acá y entonces esta sería la curva la demanda del bueno vean que al bueno siempre le estoy pidiendo más esfuerzo por un dado este de salario y aquí sería la demanda del malo ¿Ok? van a ser unas curvas como de ese estilo ¿Ok? Entonces digamos ya está primero tenemos digamos esa esa parte de la de la curva de manda ahora vamos a ver la oferta de esfuerzo ¿Ok? la oferta de esfuerzo va a estar dada por las condiciones IR de cada uno de los agentes entonces ¿Verdad? ¿No me está quedando tan clara esa demanda de esfuerzo? ¿No? Bueno tal vez digamos lo que sí lo que sí está que tenga la parte que tenga una pendiente negativa la entendió digamos a mayor salario yo le pido menos esfuerzo No yo creo que esa parte no entiendo porque a mayor salario le pido menos esfuerzo Porque me es más caro ¿Verdad? Yo como principal yo le estoy diciendo a usted vea usted me pide mil dólares por mil dólares por esfuerzo ¿Verdad? Entonces yo le digo ahí sí mejor deme medio esfuerzo y le pago quinientos Piense como el salario el salario es como el precio ¿Verdad? Si el precio del esfuerzo sube usted demanda menos esfuerzo ¿Verdad? Usted como como principal Ya ya sí ya listo listo Ok entonces este lo va a dar la condición IR es la condición entonces vamos a ver cuál es la condición IR para los distintos tipos entonces va a ser el salario la utilidad del salario menos la desutilidad del esfuerzo menos el cómo se llama la utilidad de reserva esto tiene que ser igual a cero para todos los tipos ¿Ok? Y entonces vamos a ver ahora entonces igual digamos usted puede usar la función implícita aquí y entonces voy a editar las utilidades sacar las derivadas parciales entonces tengo la derivada parcial respecto a la este al al tipo en este caso va a ser menos V D esto va a ser menor que cero la utilidad respecto al salario y esto va a ser U' de W esto va a ser mayor que cero voy a sacar la derivada parcial respecto al esfuerzo que va a ser igual a menos cita V' D esto es mayor que cero y finalmente esto esta no la vamos a usar casi pero no la vamos a usar del todo que es la cuál es la derivada parcial respecto a h y entonces en este caso va a ser igual a menos 1 y esto es menor que cero bueno entonces ya con todas estas cosas podemos ver digamos todas las derivadas digamos de esta función y entonces lo que me dice es lo siguiente la derivada respecto al salario sería igual a menos IR W sobre IR E esta tiene un signo positivo y esta de abajo tiene un signo este vamos a ver si esta si esta tiene vamos a escribirla aquí sería menos U' de W sobre IR D menos cita V' D este menos y este menos se cancela esta tiene un signo positivo esta tiene un signo positivo entonces tiene este un signo positivo entonces lo que me dice es que la oferta la curva de oferta de ellos de los agentes a más salario yo ofrezco más este como se llama más esfuerzo esta es la curva IR entonces esta esta primera cosa vean que yo la hice aquí cóncava entonces vamos a ver que si eso si eso es cierto ¿verdad? vemos que la segunda derivada respecto al salario que sería U' W sobre cita V' D esto es negativo ¿verdad? entonces las curvas tienen esa digamos esa pendiente ahí ¿verdad? entonces bueno digamos son esa esa situación la otra cosa que me va a interesar calcular es esta ¿verdad? es la oferta de esfuerzo dado el tipo y entonces esto va a ser menos IR del tipo sobre IR del esfuerzo y entonces esto va a ser el tipo aquí lo vimos aquí arriba sería V de E sobre cita V' de perdón perdón a ver a ver desde el IR de cita vimos que es negativo perdón aquí esto es negativo y el perdón y todo esto está porque dicen aquí esto es un error horror ¿verdad? esto aquí es menor igual a cero ¿ok? y este es negativo vamos a ponerlo aquí sería menos V de E sobre cita V prima de eso es positivo eso es positivo y entonces esto es negativo ¿ok? entonces económicamente ¿qué es lo que está diciendo esto? ¿verdad? entonces ¿qué digamos quién ofrece más trabajo? ¿el vago o el o el el no vago? el no vago el no vago ¿verdad? si si tuviéramos las dos curvas así de oferta ¿cuál es el vago y cuál es el digamos el el no el no vago la de arriba es el no vago el bueno ¿verdad? y el de abajo es la del mal ¿ok? y entonces este bueno está esa parte ¿verdad? también podríamos calcular si ustedes se acuerdan esta D E sobre DW que era igual a U' DW sobre cita V' D se puede calcular la la derivada cruzada entonces se ve que también el malo va a tener una curva de indiferencia que va a tener una pendiente o perdón una oferta con una pendiente distinta ok entonces voy ahora a hacerles el resumen gráfico el resumen gráfico de lo que hemos encontrado hasta ahora ok para los dos tipos ok entonces tenemos aquí en el eje Y va a estar el esfuerzo en el eje X va a estar el salario entonces tenemos que para el buen la curva de oferta va a ser aquí este es el IR del buen la curva de oferta de esfuerzo del buen del buen vimos que la 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 oferta del malo va a estar aquí oferta del malo y entonces bueno ahí tenemos las curvas de digamos lo que son las lo que son aquí las las este las ofertas las demandas van a ser vamos a ver si la dibujo bonito o no van a ser así ahora cuál es cuál de estas tengo esta la sería la demanda de un tipo y la demanda de otro tipo a cuál tipo siempre le pido yo menos esfuerzo dado un salario al malo al malo verdad la de abajo la de abajo es la del malo y la de arriba es la del bueno ok entonces como en economía todos sabemos verdad y lo que nos interesa es donde la oferta y demanda se intersecten entonces en el caso del bueno se van a intersectar aquí que es este este sería el contrato que yo le ofrezco al bueno y aquí va a estar el contrato que yo le ofrezco al malo ok entonces vamos ahora a analizar un poquito las características que tienen estos contratos verdad entonces al bueno al contrato contrato del bueno se ve contrato del bueno va a ser lo siguiente es yo le pido un o le digo yo le voy a ofrecer un salario y le voy a exigir un esfuerzo ok y el contrato del malo también le voy a exigir un le voy a ofrecer un salario y le voy a y le voy a pedir un esfuerzo ok entonces veamos unas características de estos de estos dos contratos entonces la primera cosa que ustedes pueden ver es respecto al esfuerzo que puedo decir yo acerca del esfuerzo que le pido al bueno comparado con el esfuerzo del malo así aquí gráficamente es mayor ok es mayor verdad es mayor entonces esto digamos y esto sucede tanto por oferta como por demanda tanto por oferta que la curva estaba tirada para arriba como por demanda como por demanda ok entonces eso digamos es una una cosa que sucede vean otra cosa digamos esto esto si ya va a depender del ejemplo en este ejemplo a quien le estoy pagando un salario más alto yo pensaría que ligeramente al malo ok entonces en lo que se ve gráficamente parece ser que sí que efectivamente que el W del malo es mayor que el W estrella del bueno bueno eso no siempre sucede de verdad aquí es nada más por esto digamos sucede aquí no siempre no siempre es así pero vean que digamos eso digamos lo vimos este de alguna manera ahí entonces vean ahora tal vez para que para que lo digamos imagínense que ustedes son el bueno y ustedes acaban de ver estos contratos que pensarían respecto a si el mundo es injusto o justo como ustedes injusto totalmente porque que Alexander y porque me estoy esforzando más y recibiendo un menor salario el menú es muy injusto muy injusto con los buenos ok digamos por lo que dijo lo que está diciendo este Alexander me están pidiendo un montón de esfuerzo y me están pagando un menor salario ok entonces ahora bien ahora lo que vamos a ver es qué pasa cuando hay información asimétrica ok información asimétrica asimétrica y entonces aquí lo que sucede es lo siguiente vamos a llamar este el contrato bueno el contrato malo estos son los óptimos porque vimos que eran los cálculos de un lagrangiano entonces con información asimétrica perdón asimétrica imagínense que yo ofrezco estos contratos ok eso y entonces la pregunta es si van a seleccionar los los que los que son verdad esto es muy típico verdad de digamos como un menú de contratos que le ofrezcan a los agentes por ejemplo cuando uno hace digamos un contrato un plan de digamos de teléfono a uno le ofrecen distintas posibilidades que esto con más minutos de internet perdón con más carga de internet estos con más llamadas telefónicas etcétera le ofrecen a usted pues toda una variedad también existen esos menús por ejemplo en los planes de cable verdad que tiene más más canales menos canales que puede haber partidos de la liga española etcétera todo ese tipo de cosas y entonces lo que tenemos que ver es si estos entonces la pregunta es digamos ofreciendo estos si son autoselectivos autoselectivos lo que significa estos autoselectivos es que cada uno escoge el contrato que fue pensado para él si el contrato del bueno lo va a escoger el bueno y el contrato del malo lo va a escoger el malo ok entonces para vamos a empezar a ver este que pasa aquí entonces vamos a ver primero el malo el malo entonces vamos a ver cuál es la utilidad del malo con el contrato malo entonces la utilidad del malo con este contrato malo va a ser igual a un de W M estrella menos la desutilidad del malo por ese esfuerzo que me está pidiendo menos H subbar esto va a ser igual a cero entonces esto por la condición esta sería la condición y ahora entonces vamos a ver la utilidad del malo si el malo agarra el digamos el contrato del bueno entonces dice bueno si yo agarrara y me ofrecen este salario y me ofrecen y tengo que hacer tal esfuerzo y yo soy el digamos soy el malo perdón soy el aquí soy el malo entonces él dice bueno yo tendría W de estrella menos cita M V E M bueno perdón aquí entonces estrella estoy me están pidiendo que haga el esfuerzo del bueno menos H subbar entonces esto lo voy a escribir lo voy a escribir de una manera un poco diferente para que vean digamos que es lo que pasa aquí sería la utilidad del bueno menos esta desutilidad del bueno V E estrella del bueno menos H subbar y vean que aquí para que todo me quede bien tendría que agarrar y sumar más cita del bueno menos cita del malo por V E estrella B y entonces que digamos sabemos que esta parte por la condición IR de el bueno esto es igual a cero y este segundo término de aquí que saben ustedes es positivo o negativo ¿Cuál tenía la desutilidad más alta del esfuerzo? Es negativo Ok esto es negativo que entonces es menor que cero entonces el malo escoge escoge el contrato malo sobre el contrato bueno entonces si lo escoge el contrato malo Ok entonces ahora vamos a ver el bueno Ok el bueno entonces el bueno si escoge el contrato bueno que estaba pensado para él entonces ¿Qué va a pasar? va a tener un salario bueno o un esfuerzo también del bueno usted es del tipo el bueno entonces esto va a ser U de W de estrella perdón menos el tipo bueno por la desutilidad del esfuerzo del bueno menos es menos utilidad de reserva esto va a ser igual a cero Ok y entonces ahora vamos a ver el contrato del malo si yo uso el contrato del malo entonces la utilidad mía va a ser la siguiente me dan un salario m me piden un esfuerzo m y eso sí yo soy el tipo bueno entonces esto va a ser igual a U de W estrella perdón U de W m estrella menos este es mi tipo por el esfuerzo que me están pidiendo que es el esfuerzo del malo menos H sub bar entonces de nuevo voy a hacer ese mismo el mismo truque que hice anteriormente entonces tengo que esta es mi utilidad de la riqueza menos vamos a poner ahora la desutilidad como si fuera el malo V E de M menos H más cita M menos cita B V estrella de M entonces esto vimos que tiene un signo esto es igual a cero y ahora veamos este otro ¿Eso tiene un signo positivo o negativo? Positivo Ok positivo entonces lo que significa es que el tipo bueno también quien escoge escoge el contrato pensado para el malo el contrato C en estrella y entonces aquí tenemos esto entonces lo que significa lo que me está diciendo es que estos contratos no son autos estos este menú de contratos menú de contratos no es autoselectivo es decir que todo mundo se va a ir por todos van a escoger todos escogen el contrato malo ok entonces pregunto entonces qué es lo que digamos entonces significa que no me funciona y entonces lo que vamos a tener que hacer es son varias cosas verdad entonces voy a tener entre otras cosas tengo que tengo que deformar el contrato CM estrella para que no sea tan atractivo no sea tan atractivo y digamos ahí yo lo que tengo que tener cuidado es para que no se me quiera pasar el digamos el 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 bueno a ese contrato ok y entonces esa es la primera cosa la otra cosa que va a suceder es que el tipo bueno tendrá tendrá una renta informativa ok entonces eso significa que su condición IR va a ser digamos estrictamente mayor que será es decir si le va a quedar más platilla al tipo bueno ok eso bueno esos son resultados que ya vamos a ver este no sé si tienen preguntas si tal vez de la de los resultados este si nos esperamos pero tal vez la pregunta es si ya entendieron por qué ese menú de contratos digamos no no era no funcionaba digamos porque el M estrella era demasiado bueno y entonces todo mundo lo iba a escoger entonces no me sirve verdad digamos es como si yo como Colby les ofreciera a ustedes un plan tan buen que todo mundo se fuera con ese plan y significa que para qué estoy haciendo ese menú porque el menú lo que quiero es como averiguar quién es quién y sacarle la máxima plata a cada uno ok bien si no tienen más preguntas entonces vamos a hacer una pausa y nos vemos a las diez y media ¿les parece? está bien ok nos vemos eh profe perdón ¿puedes poner un segundo la pantalla para ok para tomar una foto ok ok si no ok